que son mejores las cubiertas con taqueado flexible o con tacos totalmente rígidos a mí personalmente me gusta más que el taqueado de la cubierta tenga cierta flexibilidad ahora un poquito más adelante en la ruta cuando me pare os voy a explicar cómo diferenciar cubiertas con tacos súper rígidos a cubiertas con tacos semi flexibles y hoy voy a hacer otra pedazo de ruta con la raíz porque desde que tengo la raíz me incita a hacer un montón de rutas porque recordar que la raíz es una bici de trail y es lo que te pide te pide hacer rutas épicas de 50 60 en 70 kilómetros o sea te pide pedalear y hoy voy a hacer una prueba de potencia digamos de la fuerza no de potencia no de fuerza de la fuerza que tiene a la hora de subir mirar no sé si se aprecia esa raya marrón que hay ahí eso es una subida súper inclinada es una pedrera es un espacio casi un fuera pista eso lo abrieron como corta fuego si se ha perdido y luego justo ahí donde se acaba la raya es un porteo hay que portear la bicicleta hasta encima y luego hay que hacer todo el perfil de la montaña de su vida bueno lo peor es la raya esa que habéis visto al principio yo esa esa subida esa pedrera yo la he hecho con una bicicleta convencional con una full power con la forestal y ahora lo voy a hacer con la raíz con la que mejor se sube sin dudas con la full power porque ahí hace falta potencia porque como es pedrera según de la piedra según de la en la piedra según de la cubierta y cuesta mucho de subir y voy a probar ahora con con la raíz con 60 minutos de fuerza a ver qué tal sube vale porque la forestal aunque digan que tiene 60 newtons los picos de potencia son de 70 a 75 o sea realmente tiene más potencia de la que dice entonces voy a ver qué tal subo por ahí y os cuento vale vamos para allá vamos que arrancó uf venga sube sube vamos si que tiene fuerza pensaba que 60 newtons iban a quedar cortos pero que va que va me estoy sorprendiendo guau aquí me quedé bueno mirar esta es la parte que os decía ojo esto es una pedrera total no tiene firme ninguno y aquí la rueda trasera va todo el rato patinando y aunque tengas mucha fuerza de igual te patina ahí y no subes ya estamos llegando arriba creo y hasta aquí hemos llegado bueno no está nada mal he caminado ahí cinco metros solo cinco metros de pedrera pero vamos yo pienso que si no me llega para tirar la rueda los hubiese subido yo creo que ha sido más culpa mía que piso un perro se me dio la bici de que la bici no pueda o sea que 60 newtons sube muy bien por esta pedazo de pedrera y mirar lo que viene ahora es ojo porteo mirad ahí tienes el pantano de la vida y ahora tengo que subir por aquí para arriba porteando esto estoy todavía esperando que algún youtuber haga un tutorial de cómo portear una de bai la leche y ésta no es de las pesadas imaginaros llevar aquí 25 kilos en la mano es un cachito pero no veáis el cachito más se va uno súper expuesto pero súper expuesto y tiene ahí un un par de escalones y una roca plana que tela la inclinación que tiene esta ruta yo no la recomiendo con bicicletas convencionales esta ruta la he hecho yo con mi bici con mi trek y la verdad que te inflas andar aunque parezca que vas a poder subir hay un montón de curvas y tramos que os tienes que andar porque el suelo no es firme es de pedrera y es un rollo ahora la subida hasta arriba del todo es por singe track o sea un sendero muy chulo muy divertido de hacer con bicicleta eléctrica mirar qué pesadilla de piedras si me está costando moverla con la bicicleta eléctrica imaginaos que una convencional todo el rato se va todo el rato se queda parada vamos se quiere quedar se clavan mucho las ruedas y ves estas curvas que os decía que están inclinas que no veas esas son las vistas de la veía de venidor y esa es la veía de la vida y eso de ahí es lluvia o sea que me cago en la leche me voy a mojar y no me así que no voy a hablar mucho os cuento lo de los tacos que os va a contar mirar cuando veáis una cubierta y veáis estas hendiduras no sé si se verá creo que sí ves que tiene una hendidura y ves que éste también esa hendidura lo que hace es darle cierta flexibilidad al taco además de darle un poquito más de grip le da sobre todo flexibilidad qué significa eso que la cuenta va a ser más dulce de meter en las líneas que yo sepa seguro que hay más marcas pero que yo sepa la única marca que tiene una la única la única que yo sé no la única que yo sé es especial es que ha sacado la última que ha sacado de dh los tacos son siempre macitos no tienen ningún tipo de raya por petición del equipo de dh porque ellos prefieren que la cubierta sea muy rígida aunque les cueste más meterla en la línea a que tenga algo de flexibilidad pero así para la mayoría de la gente lo mejor es que sea flexible porque nos va a ser mucho más fácil meterla en el sitio he llegado arriba estoy ya en el punto más alto mirar esto de ahí todos es lluvia así que me voy a vestir súper rápido y metido por abajo ya al descenso vamos para allá espero que no llueva espero no mojarme este esta senda se llama de h dh horcheta su mayor característica es que es muy rápido tiene mucha piedra suelta y tiene algunos tramos que realmente se han inclinado es fácil quedarse sin frenos si frenamos demasiado estos han surcado bastante y me he comido el surco claro con las lluvias pues tacata menos mal que más abajo ya todo lo que hay es pedrera esto es un cresteo esto si se grabase con un dron se llama cresteo estamos cresteando toda la montaña dirección medidor yo qué bonito pequeña parada me suda el nabo el estraba de esta bajada yo prefiero enseñaros esto mirar qué guapo es el puy campana totalmente mojado de la lluvia mirar que voy a tener suerte la lluvia se está viendo hacia el interior y mirar el venidor que es hacia donde voy totalmente sin nubes o sea que va a tener suerte no me voy a mojar se va para allá la lluvia creo que es esta loma la que se inclina a ver hola qué tal allá abajo hay un senderista lo estoy viendo a lo lejos estará flipando pero este gilipollas que hace ahí bajando por ahí tío ¿sabes? y cuesta hacerlo andando ¿sabes? mirar estoy frenando con los dos frenos y mirar cómo se va la bici para adelante tan exagerado bueno chicos lo que me temía sí que se ha roto un poco de la lluvia voy a bajar esto despacito fijaros que voy frenando vale ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo pedrena loca hola 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 flipando habrá quedado la pobre mira este tarao ¿qué hace ahí? bueno aún no hemos acabado aún nos quedan aquí más petroleo y más escalones y encima es el tema es que se ha roto de la lluvia se ha hecho agujeros poniendo la cosa a ver el tramo este mira agujero de la lluvia voy un poco mosqueado por la lluvia por aquí normalmente se baja más suelto pero estoy muy mosca con que se haya hecho un agujero o algo donde me pide por sorpresa vale parece que sale vale 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 Mejor prevenir que curar Aquí las piernas pican Que no veas Con esta bici que saca 140 Pues no traga tanto Y las piernas con tanto petroleo Pican Mirad Esto es del papá Os digo yo Que con esta bici se sufre más Al no tragar tanto atrás Encima el sistema que lleva esta bici Es muy progresivo Con lo cual no es tan tragón Como el de la GT por ejemplo Y eso lo noto Cuando te metes en meres generales de esto Que esto ya es en duro cañero Incluso con una bici de DH ahí Lo disfrutarías Se nota que te falta tragadera atrás Pero bueno es lo que hay Si una bici de trail Y nos adaptamos a lo que tenemos Los ciclistas siempre nos adaptamos A la bici que tenemos Si tenemos esto Pues bajamos con esto Y ya está No hay que llorar No podemos estar todo el día llorando Lo que tenemos Lo que tenemos Bueno ahora para terminar Un poquito de flow Después de tanto petroleo Se agradece Este tipo de sendas tan amables Bueno Espero que os haya gustado la ruta Es una ruta muy técnica de subida Y muy técnica de bajada El final se ha roto un poco Pero bueno se puede hacer Y cuando empiezan a bajar ahí todos Se empezará a limpiar otra vez de piedras Deciros que se me ha olvidado Enseñaros las zapatillas que me he comprado Me he comprado las zapatillas De trail all mountain Porque voy a hacer un giro al canal Hacia la aventura Y hacia el trail y el all mountain Pero no se me ha enseñado Se me ha ido la pinza Entre que venía la lluvia y demás Os la quería enseñar arriba Pero pensaba que me iba a mojar Así que he tirado para abajo Así que nada Suscribiros al canal Y en el próximo vídeo Os la enseño Venga Muchas gracias por estar ahí Gracias por darle al play Y nos vemos en las sendas